¿A dónde vine a caer con tu amor tan traicionero? ¿Qué rayos me pasa a mí? Yo que siempre fui primero El que las mandó a volar Cuando no había amor sincero Pero esta vez me falló Por tanto amor y confiado Más de cien cartas mandé Solo tres me has contestado Por ti vine a la frontera Y me crucé de mojado Nunca llegué a imaginar Que ya tenías otro amante Muy bien dicen por ahí Que amor de lejos pensarle Si hubiera sido sincera No habría venido a buscarte ¿A dónde vine a caer? Casi lejos de mi tierra Pido a mi virgen morena Muy pronto que me devuelva Que me sirva de experiencia Pa' que otra vez no suceda Nunca llegué a imaginar Nunca llegué a imaginar Si hubiera sido sincera No habría venido a buscarte No habría venido a buscar Si hubiera sido sincera No habría venido a beber